Los que lograron sobrevivir aún no se explican cómo pasó todo en cuestión de segundos. A Ibaña Centeno el miedo la paralizó, mientras los demás compañeros tomaron la decisión de salvar sus vidas. Eso fue muy rápido, yo cuando me di cuenta ya estábamos adentro del agua. Cuando él retrocedió, yo me quedé neutra, no pude hacer nada, ni tirarme porque venía bien adelante. Yo estaba tragando agua, entonces busqué cómo salir así a flote y me ayudaron a salir afuera. Sí, tal vez ahí hubiera abogado también. Ya confirman dos personas muertas y pues una tragedia para los familiares, el cual iban a laborar a su trabajo. Y dado el caso de que el tractor perdió el control, no sé, pues, perfección mecánica o no sé, mala maniobra del conductor. Jessica tenía pocas horas de estar trabajando junto a Amparo en una finca donde cultivan tabaco en la comunidad Las Limas, carretera Miraflores-Telí. Pero el tractor en el que venían a bordo se precipitó a una quebrada y ambas fallecieron. Yo estaba en aquel rincón cuando oí el gran cachimbazo de él, cuando ya había caído encima. Y yo tenía esa barra para despegar a uno. Los otros salieron porque se volaron. Aparentemente se perdió el control del vehículo y tenemos esto con dos personas fallecidas y otros trabajadores que también resultaron con un golpe. Pero bueno, estamos ahorita ampliando la investigación. ¿Cuántas personas más o menos venían a bordo? ¿Ocho o doce? Se dicen doce. Ya veremos, sí. Una grúa movió el pesado tractor para poder sacar los cuerpos de las dos mujeres ya que habían quedado debajo. Los lesionados fueron llevados al hospital en una ambulancia de los bomberos unidos para su debida atención. En este lí con cámara de Andrei Romero les informó Jairo Leiva.